Hey familia salsera de Anahen, California, un saludo bien especial desde Medellín, Colombia. Yo soy Alejo Beltrán y te invito para que escuches todos mis éxitos con el estilo de sonido Marco Jaime, el tremendo de Toluca. Te lo dice Alejo Beltrán, Salsa Mami. Avísale, 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 ando al sonidero. Avísale, 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 que pa'l barrio voy. Sí, se siente un aroma de salsa, no puedo dejar de respirar. El aroma humilde del barrio, la mirada en la gente, me dice Alejo, aquí algo va a pasar. Llega la gente, se prende el sabor, los salseros entran en situación. Me cuido y la conga pa'l bailador, ábreme paso, que pa'l barrio voy. Barrio difícil en el que yo vivo, me hiciste un guerrero, un luchador. Por mi trabajo yo sudo y transpiro, pero este día yo soy un rumbelón. Yo soy bailador. Oye México, y esto es para ti, desde Medellín, Colombia, Alejo Beltrán. Para el barrio voy, señores, para el barrio voy. Para el barrio voy, con mi salsa, para el barrio voy. Salga ya el acertando, sonidero con el vinilo. Ven preparando la aguja, ponme a gozar con tu estilo. Pa'l barrio voy, señores, pa'l barrio voy. Pa'l barrio voy, con mi salsa, pa'l barrio voy. Yo quiero que mi gente se tire a la pista. Ya no quiero más tristeza, lo que traigo es alegría. Pa'l barrio voy, señores, pa'l barrio voy. Pa'l barrio voy, con mi salsa, pa'l barrio voy. Salsero, quería tu cuero, rompelo, Freddy Grisales. Castígalo, castígalo, castígalo. Pa'l barrio voy, señores, pa'l barrio voy. Ya voy llegando, pa'l barrio voy. Pa'l barrio voy, con mi salsa, pa'l barrio voy. Pa'l barrio voy, oye, sonidero, prende el fogón, que llegó la salsa de alejo. Pa'l barrio voy, señores, pa'l barrio voy. Pa'l barrio voy, con mi salsa, pa'l barrio voy. Mi corazón se quedó contigo, cuando tus calles anduve. Hoy lo digo y lo repito, que viva México, que viva Territo. Pa'l barrio voy, señores, pa'l barrio voy. Pa'l barrio voy, con mi salsa, pa'l barrio voy. Salsa, mami. Salsa, mami.